Flor María tiene discapacidad física, es oriunda de Ibarra, pero vive en Quito. Considera que la capital no es inclusiva. El centro es muy complicado caminar, porque el nivel de las calles son impinadas. Todo ahí uno se mueve específicamente caminando. Entonces, de hecho, por mi discapacidad se me dificulta caminar largas distancias. Las veredas no tienen rampa e incluso considera que el problema se incrementa en el transporte público. No se respeta el área de discapacidad, por más que esté el sello, sea discapacidad o tercera edad o las mujeres embarazadas, no se respeta. Ven el espacio que está vacío y se ponen. Pero el problema no solo se genera desde las autoridades que no cumplen con la norma para las personas con movilidad reducida, sino que también algunos ciudadanos no son empáticos. La gente no tiene esa cultura, esa educación, solo para saber respetar la discapacidad de una persona o la tercera edad o una persona embarazada. De esta problemática, la Secretaría de Inclusión del municipio de Quito nos informó que actualmente se trabaja en un proyecto que permita ubicar a la capital en una de las ciudades más inclusivas del país. Esto implica que todo el sistema de transporte municipal permita que las personas con discapacidad, de todo tipo de discapacidad, puedan hacer uso del transporte urbano. El metro, el trole, todo lo que es las empresas como tal y también las privadas. Aseguran que este proyecto lo realizan con el apoyo de algunas organizaciones que la conforman personas con discapacidad. Además, promoviendo con la red de discapacidades que se elimine la tarifa que tengan que pagar en el transporte público, porque en otras ciudades, como en México, por ejemplo, ninguna persona con discapacidad paga transporte. Jelen Quiñones, 24 horas.